Se me dio que existiera Y no me diría No tendría, no tendría más Por pedir Y sí, sí rogarías Frutos siempre En los frutales Flores siempre En los florales Y de los niños El canto es Montaneo Y las mujeres Arrobarán Su gracia Y la tierra Limpia Y el sol la bañará Suave la bañará Y nubes No es La proteja No es La irrigada Más No creería Se me dio Se me dio Que existiera No fallar No fallar Le diría No fallarle 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 Nunca falte armonía.